Laboratorio Ecológico y Químico S.A. Ecoquimza. Está acreditado conforme la norma COWANOR NTG ISO IEC 17025-2017. En agua. En calidad de aire, material particulado PM10, material particulado PM2.5, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. En fuentes fijas, material particulado TSP, dióxido de azufre. En salud ocupacional, medición de luxes. Visítanos en la 9ª avenida 3-108, zona 2 de Misco, Colonia Alvarado, Guatemala. Y síguenos en nuestras redes sociales. Visítanos en esta 9ª avenida 3-108, zona 9ª avenida 3-108, locations deày исследов gidale ל�ás. En su parte en estas 10ª avenida 3-108,iler 도 lagrimos. Gracias por ver el video.